Como podemos ver hay de todo, la facultad de economía, el anexo de derecho, donde si Dios me presta vida, ¿para dónde estar estudiando? El doctorado, muchos planes, muchos sueños y como siempre he dicho, quien quiera estar en mi vida estará y quien no, algo bueno o malo por lo menos aportó a mi vida y eso es lo que realmente importa. Estamos en Ciencias de Humanidades, al fondo tenemos la facta de arquitectura y nuevamente desde el fondo, rectoría y la biblia.